José Luis Bajardo que dije no está al 100 pero vamos a tratar de sacarla lo mejor posible para todos ustedes yo quiero saber hoy de tu vida que fue desde el momento en que partiste dime si te ha sanado bien la herida si eres feliz como dice la gente te digo la verdad me alegra verte que no daría Dios por retenerte y aunque nunca pude dejar de amarte fracasó el intento por olvidarte resignado estaba a vivir sin ti pero no llegaste déjate me embriague con tus caricias con tu pecho abierto cierra mi herida brindame los sueños que me negaste hazme ver buenas tardes racita como se lo teníamos prometido hoy tenemos una gran entrevista con uno de los grandes amigos de aquí de Santa Rosa José Luis Bajardo un gran músico de la localidad y aquí se los voy a presentar señores como estás buenas tardes buenas tardes Juanito pues gracias por la entrevista y un saludo a toda la raza toda la raza de Reggio la música más norteña para toda la raza un saludo a todos ustedes y bueno pues aquí está su amigo José Luis Bajardo esperamos y les gusta un poquito la pequeña historia de su servidor claro que si les va a agradar yo sé que les va a agradar porque les va a agradar porque el señor es un showman como toca la batería toca la guitarra canta hace lo que uno no se imagina lo que uno quisiera hacer pero no lo podemos hacer vamos a iniciar con esta plática mi buen José Luis con tus inicios como fue que te orillaste hacia el lado de la música unos cuantos ayeres claro que si mira te voy a empezar como dicen por el principio estaba yo en la secundaria finales de secundaria tercer grado secundaria y una persona que le debo mucho yo estos mis inicios se llama Ricardo Garza Ricardo Garza un buen compadre ahorita es mi compadre una familia que tiene estupenda hermosa tres hijas hermosas ya tienen nietecitos ya pues ya vamos a la historia en este tiempo él se juntó con mi compadre Oscar que lo han de conocer a Chano pues también lo han de conocer que fueron los principios ellos estaban ensayando con sus guitarras de esas de cartón les digo yo que bueno que me haces ese comentario porque más adelante más adelante voy a hacer una entrevista a Oscar y esto me va a servir a mi de historia porque le dijeron ustedes traen guitarras de cartón y estas de yo digo de cartón pues son las naturales guitarras normales vaya y Chano una cosa muy peculiar que nos pasó en este tiempo traio un melodionco ese que se le soplaba y empezaron con eso y Enrique Garza en aquel tiempo era el único que tenía dos bocinitas por decir algo de bocinitas entonces ellos estaban ensayando yo un día por cosas del destino llegué yo estaban ensayando y le dije no sé a mí en ese tiempo no había tambora no había batería no había nada yo tocaba con plásticos ahí nos subían al techo de donde vive Chano ahorita arriba del techo en Santa Rosa, saludos para Chano, un saludo para mi gran primo Chano ahí viene la historia y ahorita llegamos con Chano y con mi compañero Oscar ahorita llegamos, ahorita llegamos, eso es el principio llegamos ahí a su casa arriba de su techo ensayábamos yo nunca toqué batería porque no había en ese tiempo batería ni había recursos para comprar una batería pasa el tiempo empezamos a sacar 4 o 5 canciones y como todo empieza y llega una feria como siempre hay en agosto aquí en Santa Rosa están invitados todo el mundo que quiere venir a la feria divertirse y es una gran feria francamente yo he venido varias ocasiones y te reciben con los brazos abiertos si es una feria muy tradicional pues hay de todo jueguitos pues todo lo que es una feria vaya este bueno entonces resulta de que no dicen quieres tocar en la fonda compadre ahí porque venden cabritos en la fonda pero nosotros no tienen las baterías qué es eso cabritos son algo que no conozco es un restaurante compadre mira sabroso que inclusive en ese tiempo nosotros esperábamos todos los agostos la mayoría de las familias de aquí de Santa Rosa esperábamos el agosto de la feria para ir a probar cabritos con cabritos chula de cabritos y además gente que venga de visita aquí lo exhorto a que vaya y pruebe el cabrito que se hace aquí en Santa Rosa sobre todo en las ferias para que se den una idea para que vean lo que es pura crema, yogur y jocoque como diría la raza una chulada bueno seguimos con la música seguimos con la música ya le hicimos propaganda ya le hicimos propaganda ya esto el cabrito no lo pongo yo osea se vende o no se como se consigue ahí pero hay gente que se dedica exclusivamente para ese negocio no se quien lo vaya a tocar pues suerte para el próximo evento bueno y confundiendo con la música nos invitan a tocar ahí en esa fondita y la torre si si entonces le digo yo a Chano y a los muchachos de allá yo nunca he tocado la batería necesitamos conseguir una batería si si y ahí viene la otra persona a la cual le debemos mucho ok un señor que se llama o se llamaba tengo muchos años de no verlo se llama Noé vivía ahí por Santo Domingo y por Santo Domingo y él vivía por ahí cerca de lo del Panamá era muy conocido Noé un señor grande tenía una bloquera en aquel tiempo no se si ahorita todavía la tenga y ese señor no se presta el equipo no ok oye Paz y fue la primera vez que yo me senté en una batería vámonos si y empecé a hacer los pininos ¿qué banda? ¿cómo está esta verdad? dijiste que son paquetes o son palitos son palitos son palitos o como está la cosa palitos chinos no esa es otra historia oye y total llega ahí ensayamos una vez una semana antes de ese evento y llegamos a la fonda con 10 cancioncitas pues tocamos las 10 cancioncitas y como eran los del rancho y la gente que yo le digo rancho Santa Rosa porque es mi pueblo y lo quiero mucho y toda mi vida va a ser mi rancho para mucha gente pues a lo mejor se ofende porque digo rancho eso lo digo ya es mi expresión es una forma de decirse si es cierto y como yo soy de ahí yo me considero el rancho mío como dicen no a hui hui dice la raza a hui hui entonces llega la tocada nos levantamos las 10 cancioncitas pues los aplausos y las novedades de que había gente del rancho tocando en la ruta pues la gente estaba toda hui tu mira que estaba haciendo y de ahí empieza la primera tocada y empezamos con este detalle estuvimos tocando en 15 años boditas aquí despacito con la misma gente de aquí y nos ayudaban a conseguir el equipo entonces la verdad no cubrabanos nada porque lo que querían hacer es estar ayudándole a la gente aquí entonces se dan cuenta la gente de fuera por acá mezquital que estábamos aquí por acá nosotros y le llega una propuesta compadre a Chano y a Oscar que Chano y Oscar para los que se dieron cuenta ahorita que dije Chano tocaba el... ¿cómo se llama el violoncito este? no, no el violoncito ya se me olvidó el nombre pero era el tecladito acá que se quitaba y Oscar era el guitarrista del grupo le dan una propuesta y después de acá hay unos muchachos que estaban ya con su grupo establecido y ellos se van a salir allá y nos quedamos yo Enrique Garza mi compadre aquí pues compadre pues ni modo compadre se va para arriba y ahora en ese tiempo mi compadre Enrique Garza estaba empezando su negocio que afortunadamente ahorita es un gran empresario un gran empresario bueno ahorita como comentas el señor Enrique Garza que es empresario pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos ok ok ahorita regresamos y regresamos aquí a su programa Regios la música norteña estás haciendo un comentario del señor Enrique Garza que se puso su negocio y ya con eso se separó de la música lo que pasa compadre es que bueno él estaba empezando con su negocio a Oscar y a Chano le dieron una propuesta que te decía antes de un momento para allá para ensayar con los muchachos que estaba ensayando ellos entonces estábamos así entonces llega la oportunidad de mi compadre Enrique que empezó su negocio como te digo y se fue despacito gracias a Dios llenarle bien al pasar dos tres meses de eso pues yo me quedé afuera seguí estudiando en mi escuela y todo normal ok me habla Chano y Oscar y me dicen ven vente para acá a lo mejor hay cabida en el grupo que estamos formando ven a hacer la prueba ok entonces ya me llevan allá entonces de ser baterista acá en este grupo que estaba empezando que salieron y no tocaba nada pues me ponen a cantar ah y ahí viene otra persona tan importante en mi vida compadre que le quiero mandar un saludo y claro pues si y de mucho corazón y mucho aprecio el señor Antonio García Antonio García Antonio García fue una de las personas baluartes para mi que me enseñó lo poquito lo mucho que puedo cantar ahorita ah que voy a ir dale para arriba y que dale para abajo tú sabes todo ese detalle si si lo que cantamos subele bájale 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 como dicen acá orejanos oye y empezamos a ensayar ya estaba Oscar estaba Chano estaba un servidor y en ese grupo estaba el señor Antonio García vocalista también de ese grupo Miguel Llamas en la batería y estaba Honorio señor Honorio no me acuerdo si ese es Barça ya falleció no recuerdo exactamente el apellido pero fueron los que empezamos ahí bueno hoy te dices que grupo era se llamaban los primeros duques de Apodaca los duques de Apodaca los duques de Apodaca te estoy hablando en el 86 87 estamos hablando ya de muchos años un polluelo un polluelo y una de las cosas que nos pasó en ese grupo si hoy estamos nosotros trabajando y resulta de que por equis del destino el señor Honorio se enfermo tuvo algún detalle ahí si y se invitó a mi compadre Juan Juan Antonio Guajardo Juan Antonio Guajardo al Tocayo si creo que así está la cosa o no recuerdo si él estaba antes con aquello si se salió mi compadre Juan si y entró Honorio porque cuando yo entré yo estaba Honorio ok entonces total no sé si le hicieron una re invitación si o lo invitaron la primera vez no recuerdo exactamente no les quiero echar mentiras la verdad ok entonces llego ahí y llega mi compadre Juan ahí desde entonces sabían los que era de Santa Rosa entonces en la música ahí pues ya estaban los cuatro ya estaba Juan ya estaba Oscar ya estaba Chani ya estaba un servidor ya estaba mi compadre Toño y Miguel Llamas si que eran como hicimos acá los caimanes de la música si ellos eran los dueños de las canicas como quien dice si entonces empieza el grupo a funcionar bendito dios entonces más por dicho no era lo mismo estar en Santa Rosa compadre Cerradito si allá estar en Apodaca ok Apodaca ya se extendió un poquito más si si pues a pesar de lo que hiciste tu de Santa Rosa a Apodaca verdad pero ya hablas de Apodaca es el centro del casco del municipio claro entonces ya era el crecer un poquito más ya empezamos compadre a ir a las fábricas aledañas al municipio y las posadas que esto que el otro entonces se abrió un poquito más el escenario exactamente entonces ya había tocado más seguido ya había todo ese detalle pagaban pues la verdad en aquel tiempo no me acuerdo ni cuánto nos pagaban pero una cosa que le quiero decir tanto a Miguel como a Toño compadre y a los compañeros yo soy contador privado titulado todo mi estudio de la escuela ellos pagaban mi mensualidad compadre si a mi me daban algo simbólico la verdad yo nunca me di cuenta exactamente cuánto se cobraba en el grupo se lo digo francamente y se lo digo a todo el mundo yo les agradezco que lo poquito que me daban más aparte la mensualidad que me pagaban para mi escuela yo estaba mucho agradecido con ellos si porque gracias a Dios fue una ayuda para mi familia acá mi papá pues eran los ocho hermanos era yo y siete hermanos más no más si estaba la cosa media pesadita y gracias a eso pues ellos me estuvieron ayudando en todos esos detalles una de las cosas que es importante que pasó en ese grupo y no se me va a olvidar nunca porque la tengo en mi corazón fuimos una vez a un programa de televisión que todos se van a acordar el mira que bonito hace como no con el señor Rómulo y el señor no me acuerdo se me dice que era Don Tello Manteconto todavía se me dice que era Tello en aquel tiempo fue uno de los primeros y aparte de ese programa también había otro que se llamaban a Chispas Norteñas si con Chilo Rodríguez no Carlos no se Rodríguez Rodríguez pues Carlos pero no era Carlos no se llamaba Rodríguez era Chilo Rodríguez ahora Chilo Barrera son los que estuvieron manejando el que yo te diga Chispas Norteñas es el que estaba en el canal 28 no es que Chispas Norteñas así disculpando nace en el canal 8 con Carlos como se llamaba Chavo era un chavo con nosotros no 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 nace Chispas Norteñas nace en el canal 8 con este Ciro Barrera y no me acuerdo quien era la dama que salía ahí pero después salió Carlos Gómez no no era Carlos Gómez sí sí pero ya fue en el canal 28 ya era literalmente disculpando era una copia del original bueno yo el primero no lo conocí compadre estaba más chiquito no pues yo no eso está bueno y seguimos seguimos y avanzamos hacemos una pequeña pausa y regresamos después de una cita de un pequeño incidente que tuvimos aquí con la producción pero no hay ningún problema todo pasa en esta vida estamos platicando exactamente estamos en vivo y a todo color saludos para toda la gente allá de San Antonio Houston Dallas algún saludo? muy especialmente para toda la familia y a todas las fans de los grupos que yo he estado ahorita síguenos por ahí ahorita hacemos esta plática hay mucha gente porque si me acuerdo dentro de lo que estuviste en una agrupación ya que nosotros tuvimos la oportunidad en la Región Montana cuando estuvimos ahí elaborando de estar programando esa música de ese grupo donde tu fuiste parte y tenía en un club muy bonito ahorita hacemos ese comentario ahorita vamos a seguir algo con los duques o vamos a terminar con los duques más bien dicho después de los duques mira después de los duques de Apodaca que fue el primer grupo de forma que estuvimos ahí se terminó este proyecto vaya y pues cada quien se fue por su lado a trabajar porque pues era la onda de que estaban naciendo los niños de la casa entonces yo estuve que tengo unos 4 o 5 años fuera de todo esto sí y nace de un proyecto de mi compadre Juan mi compadre Oscar de los arrieros de Ramones y creo que todos se han de acordar sí vamos a hacer un pequeño comentario aquí mi buen amigo José Luis Guajardo mejor conocido como El Loco aquí en Apodaca y en Santa Rosa desde que ten los arrieros ellos me adoptaron como no ellos tienen la culpa ok dice que se llama José Luis decía Oscar quiero que sepan que es Oscar Guajardo Juan Antonio Guajardo y Presiliano Rentería o sea porque él nomas dice mi compadre Oscar mi compadre Juan porque son familia pero quiero que sepa la gente quienes son para que los tengan identificados vos te dijiste los arrieros de Ramones los arrieros es que el proyecto empezó de esta manera lo quiero decir a la gente que se den cuenta sí, sí, exacto estaban en un en aquel tiempo era una cantina ¿qué es eso? una cantinita que todos conocemos ah bueno y estaba una pachanguita como lo llamamos aquí nosotros y en esa pachanguita estaba mi compadre Oscar mi compadre Juan sí y estaba ahí un señor de la región Montana muy conocido por todos ustedes el señor Ricardo junto en esa en esa reunión con muchos amigos más que estaban ahí un servidor no estaba presente la verdad ya no rentería compadre por eso no lo comenté yo ahorita tampoco estábamos presentes ok entonces sale un comentario ahí de que oyen cantar a mi compadre Juan mi compadre Juan mi personaje sí, cómo no oye empieza a cantar y resulta que la persona de la región Montana que les comenté ahorita sí hace un comentario ahí medio agresivo ¿no? sí, sí, sí si grabas una canción te la toco como dicen en el rancho sí, sí, sí y la ilusión de todo músico en ese tiempo estamos hablando de alrededor fue como en el dos mil noventa y nueve dos mil por ahí aproximadamente sí, dos mil sale ese proyectito oye mi compadre Juan me imagino yo que se emociona hubo gente que le propuso que le ponía la música que él cantaba que él cantaba y que no había ningún problema para sacar el tema y todo eso y él no optó por déjame consigo a mis compadres a mi gente para ver si podemos armar algo y podemos grabarlo entonces viene cuando nos invitan nosotros a Chano y a un servidor sí y nos dicen de ese proyecto entonces los arrieros empezaron al revés ok hoy vamos a a preparar la canción para para la radio sí, sí se deben de acordar le pusimos Jorge al niño sí ok la primer melodía que sacamos nosotros no es temazo de hecho o sea un comentario tocamos con un apoyo compadre con un apoyo muy grande de Salomón Guajardo sí, cómo no pues él tenía la relación saludo para Salomón Guajardo saludo a mi padrino barriero de Ramones este le pusimos Jorge al niño fue un temazo bruto o sea pero no nada más ese o sea mucha gente se identificó en la regimontana te digo porque pues tuve la oportunidad de trabajar ahí ahorita la persona que nombre es Ricardo ese es Ricardo Escobedo que no dice pedidos pero yo se los puedo decir pues es mi cuñado verdad es el papá de mis sobrinas entonces él los apoyó mucho pero no nomás él no, no toda la gente no, no discúlpame porque hubo dos personas ahí en la regimontana y yo estaba ahí uno se llama Lalo García saludos para mi compadre Lalo, Lalo sí cierto un saludo Lalo y el otro fue un servidor que los apoyamos mucho y los apoyamos bastante ahí cuando los arrieros ¿verdad? andaban con nosotros a todos lados compadre me acuerdo ya nos salimos un poquito del huacal porque yo no quiero hablar de los arrieros todavía los arrieros vienen al rato porque vamos a entrevistar a Oscar Guajal a Oscar para lo que es la entrevista de los arrieros yo estoy entrevistando a José Luis claro, claro entonces ahorita aquí al frente tenemos unos discos y que no voy a regalar nada más la discografía de una pequeña enciclopedia musical que quiere aquí porque quiere alguna copia de esos compadre que te hable si le sacamos copia lo que pasa es que son los casi los únicos que quedaron y muy pocos se quedaron con algunos discos de esos en caso de que quiera alguna copia de alguno de estos discos se puede hacer claro que sí y con todo gusto te los hacemos llegar de alguna manera claro que sí más adelante exactamente suscribiéndose al canal van a ver mi teléfono o en los comentarios si quieren una copia de los arrieros de Ramones claro claro pues con todo gusto se la debemos llegar y más vamos y se la entregamos ahí en vivo así es no sé si voy al grupo pero yo sí voy claro que sí no inclusive aquí públicamente si mi compañero me invita a llevarles todo esto con todo gusto yo iría con él directamente a dejárselos y agradecerles este pues el el pedimento como me dice para que quieran algún disco porque mucha gente de arriera que eso no lo hemos llegado a los fans se quedó con muchas ganas de quedarse con algún disco de nosotros y desafortunadamente hubo poquitos discos que se distribuyeron pero podemos hacerlo con mucho gusto y con mucho amor para todos ustedes y pues ahorita les damos los datos y ahorita regresamos una pequeña pausa y seguimos aquí en su programa Regios la música norteña y seguimos platicando aquí con el gran amigo José Luis Guajardo este puro Santa Rosa bendito dios tierra santa esto el que toma agua ay José ay loco eso para que lo sepan a nivel nacional internacional dígate que este programa ahorita tu José Luis nos están viendo en Japón tengo ahorita ya audiencia en Japón con mi compadre Japón con cruz con cual compadre aquí en la colonia oriente jajaja no saluda a todos tenemos gente en Japón tenemos gente en Colombia que no le han mandado los saludos pero ahorita más adelante se los mandamos este en Alemania Estados Unidos por tanto este que van de aquí para allá hay gente de aquí que están en Alemania ahorita no digo nombres más adelante ahorita porque tenemos una pequeña sorpresa todavía compadre ahorita estamos hablando de los discos que has grabado este con las agrupaciones que has estado si y en cual de esos discos has tenido tu la oportunidad de cantar muy bien mira compadre con los duques primero los duques grabamos unos demos en aquel tiempo con los arrieros me tocó en la trayectoria de los arrieros grabar una canción el potrillo los dos potrillos los dos potrillos con los arrieros de Ramones en el disco del gas ahí viene mi voz y de ahí pues nació el proyecto fue uno de los últimos y lo que veo que la canción es de Abelardo Flores es de Abelardo Flores un gran amigo saludos para el primo Lalo Flores me da un saludote y aprovechando Lalo lo encontré en el baúl de los recuerdos compadre te vamos a mandar una copia cuando llegue no sabemos pero te la vamos a mandar y después de los arrieros después de ahí compadre los arrieros terminamos en el 2000 y de ahí nos separamos todos y bueno cada quien agarro por su rumbo y ahí empezó empecé yo con Chano un nuevo proyecto que nació en una gira de los arrieros por otro lado que esa es otra historia pero bueno esa es otra cosa llegamos aquí como veas Chano me gustaría hacer las canciones estas humildeadas como le llamamos yo y empezamos a seguir y Chano primero solos acá en el cuartito de ensayo ahí con Chano ahí con Chano el cuartito ahí la gente que conoció el cuartito de ensayo sabe de que estoy hablando la gente de Santa Rosa sabe de que estamos hablando que después pues llegó el huracán Alex y no quedó nada pero bueno esa es otra historia empezamos y Chano a asunciar ahí tantito y después hubo otra persona muy importante para el cual se le invitó más que todo no se le invitó sino se le comentó del proyecto oye como ves esto y lo apoyó al 100% ok esa persona es un gran amigo si gran amigo de que bueno no sé de donde ande ojalá Diosito me lo cuide por allá donde ande este y total empezamos ese pequeño proyecto si iniciamos con eso ensayando y empezamos como en la humildad ah ok hicimos un pequeño demo de todo eso mire la humildad si y grabamos unos covers si 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 unos covers y empezó la trayectoria de esa historia de esa historia si si fíjate que nosotros me acuerdo en una ocasión que fuimos a un evento con mi productor y mi camarógrafo que esta aquí presente fuimos a un evento y este tocó también el grupo Cobra o que retro pero ustedes tocaron la humildad la humildad que se quedaron todos así de que jose les guajardo ayala ajala es que mire la gente que me conoce este bueno yo le doy gracias a dios por darme este pequeño don porque pues nosotros tenemos esto mucha gente piensa que uno lo hace por imitar gente o por hacer cosas a gente no? así como canto yo pueden tocar todos y así es así es mi voz si afortunadamente pues se se asimiló un poquito a la música de esta de la humildad este no quiero decir el nombre de los humildes pero porque se vea muy feo si me explico no no se crean un saludo para toda la agrupación de humildes también que son mis ídolos es una agrupación que yo adoro entonces empezamos por ahí pues a columpiarnos un poquito no? si si y empezamos con esa trayectoria y de ahí empezó todo si? empezó ese detalle pues se fue el que se tenía que ir se quedó el que se tenía que quedar así es como todos los cambios reglamentarios que quedó haber en la vida este ya está la fecha desde que empecé este proyecto Chano entró Chano salió yo hablo mucho de mi primo porque fue mi primo y le ayudó mucho y le doy muchas gracias a él porque también me enseñó muchas cosas que bien pero este hasta la fecha trabajando 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 ya sacamos nuestras canciones si 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 no lo que te iba a preguntar actualmente que es lo que están ahorita fechas bueno ahorita pues esta parado esto no? esta parado por lo de la pandemia hay que tener un poquillo ahí de cuidado si pero de ahí como como estamos ahorita hay proyectos más adelante bendito dios fechas ahí me enteré que tienes unas fechas en eeuu o sea bendito dios bendito dios este con este proyecto que empezamos empezamos a sacar canciones más o menos del mismo estilo cositas de esas para no salirnos de de la idea y pues ahí fuimos escalando pendaños como dicen ya andamos en en acá por toda la república trabajando tenemos proyectos para estados unidos ya también vamos para estados unidos y bueno ahorita todos los proyectos que teníamos en estas fechas de la pandemia desgraciadamente que nos cayó pues todo se pospuso nada mandando saludos vía whatsapp unos amigos que se llama rafael y juan manuel los medios gutiérrez elías gutiérrez de sabana larga atlántico colombia de colombia nos están mandando ya saludos y pues pues no son directamente familia mía pero te están mandando saludos desde atlanta orale saludos para toda la gente de atlanta que es este Johnny Molleda Katy Molleda Asahi Molleda Magnus Molleda y Raquel o Rachel Molleda saludos para allá de atlanta saludos para toda la gente y pues te están mandando saludos ya que están en la conexión aquí con nosotros y pues están viendo tu entrevista gracias a todos ahorita les tenemos una sorpresota muy grande este gracias al señor Antonio García García que te enseñó a modular voz y todo tenemos una pequeña y regresamos aquí a su programa Regio la música norteña aquí platicando todavía con el señor José Luis Guajardo tu parito que proyectos para cerrar proyectos mira ahorita actualmente en una agrupación que se llama Grupo Pura Sangre pueden ver esta es la las últimas producciones que tenemos ahí para todos ustedes están en las redes sociales en YouTube y en Facebook ahí estamos en Facebook me puedes encontrar con José Luis Pura Sangre ahí encuentran todos los datos videos y todos los detallitos información y todo lo que ustedes quieran ver pues esto es compadre si y los integrantes del grupo compadre a ver por favor si déjame te lo digo porque es Raúl García se molesta uno porque no dicen los nombres no pasa nada mira es Raúl García teclado ahorita teclado vos Miguel Elizondo José Elizondo y un servidor José Luis Guajardo este estamos ahí este pues echándole ganas no y estamos para para todos ustedes en todas las redes sociales como les decía y estamos a su disposición a la orden y de antemano antes compadre de de concluir no sé cuánto tiempo nos falta ya estamos ya para cerrar el programa señores gracias muy amables por por oírme por ojalá les les gusta esta pequeña historia de su servidor esperamos que la guarden y mucha gente yo sé que la va a tomar de ejemplo porque esto no es sencillo esto se batalla mucho así es se batalla mucho son muchos años de estar picando espina picando piedrita como dicen sí sí pero yo tengo una fe en Dios de que todo el que pica piedrita sí como no al último siempre cae la recompensa claro échenle ganas y yo sé que primeramente Dios todos vamos a lograr lo que queremos hacer eso es coperito y antes de despedirnos pues quiero este agradecerle a Chuy Medrano por su participación aquí que estuvo aquí con nosotros vamos a tener una pequeña plática con él vamos a platicar con él de los promotores la vida que hace el promotor dentro de la agrupación y también vamos a entrevistar a un locutor de radio porque es la principal también dentro de una agrupación porque son los que expanden la música dijo compañero ahí te lo encargo compadre jajaja y pues aquí vamos a estar presentes todavía estoy agradeciendo aquí a Ricardo Gaona por facilitarnos aquí el local al primo Lalo aquí si se les ofrecen lechones, cabritos, borregos aquí está la... el gran colega el gran colega así es y acuérdate de Santa Rosa también es ley así es puro Santa Rosa y como te comento estamos teniendo mucha aceptación del pequeño programa que estamos haciendo porque no son entrevistas y te fijaste fue más una plática entre dos amigos entre compañeros de la música yo no soy músico no soy conductor no soy locutor siempre fui un ajeno estaba haciendo el programita porque este... me gusta la música norteña entonces queremos ser parte de... apoyar a los grupos en este caso como nuevos talentos hay gente que está allí terqueando poniendo su granito de arena queriendo crecer musicalmente esto es muy importante compadre cuando te gusta algo y te gusta ese sueño hay que estar sobre la... exactamente sobre la línea como dicen hay que estar picando, picando, picando esto no es fácil este... yo sé que las recompensas siempre caen por ejemplo de alguna manera caen yo no me quejo tengo 30 años 20 años en estos 30 años y créanme que gracias a esto soy lo que soy ahorita compadre me conocen mucha gente bendito dios a todos ustedes a mucha gente que ya en la república llegas y ya eres alguien compadre si ya te ven mira don José Luis y anteriormente pues no eres nadie yo le doy el consejo a todas las agrupaciones nuevas si no quiten el dedo del reloj así es si te gusta dale 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 para adelante que los sueños siempre se dan tarde o temprano siempre se dan un saludo a todos compadre bueno que más te digo agradecerte a ti a toda la producción por este este ratito que estuvieron conmigo este tiempo que me no gracias a ti por habernos gracias a ti por darnos esta pequeña entrevista y pues recordar a la gente la gente que me busquen como Lobo Mulleda en su canal de youtube Regius la música norteña y que le den like que se suscriban a los videos que me manden los comentarios si les gusta o no les gusta todos bien recibidos saludos para la gente como les digo y ya saben aquí estamos y para la próxima vamos a tener a Chumedrano aquí presente porque está pendiente ok nos vemos hasta la próxima hasta la próxima me los bendiga bye